El ladrillo de la huerta 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 Bueno amigos Del ladrillo de la huerta os quiero presentar las dos plantas de papaya que me ha traído el vecino mi amigo bueno dos una es para el y otra para mi porque ya si compro árboles me compro a otro amigo que si no le robo yo los inertos y así ya no tengo que robarme compro una para ella y otra para mi pero que pasa que yo la tengo que cuidar y criársela venían las macetitas he puesto todos los macetones porque aquí en la ribera del río pues no va muy bien se hiela muy aquí en la ribera entonces las vamos a meter en el invernadero que le tengo que poner plástico cuando me venga que estoy esperándolo y aquí creo que cogeremos papaya mira la diferencia de una a otra y venían las dos iguales esto es como dos mellizos el que coge la teta de atrás es malo pues bueno del ladrillo de la huerta hasta otro día hasta otro día hasta otro día ah ay 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 Gracias por ver el video.